Hoy vamos a leer, Princesa Sofía, el baile de disfraz. Sofía está muy emocionada. Sus padres, el rey Roland y la reina Miranda, están planeando un baile de máscara. Todos lucirán fantásticos disfrazos. Y además habrá premios, Sofía está muy emocionada por comenzar con su disfraz. Albert quiere ganar el premio, al mejor disfraz. Me disfrazaré de pago real, dice. Estoy segura de que tu disfraz de pago real será el más hermoso que se haya visto jamás, responde Sofía. Albert intenta confesionar su disfraz, pero no logra que las plumas queden adheridas a su vestido. Y su tocado se parece más al de un gallo que a la flecha de un pago real. Albert le pide ayuda a Sofía y le muestra sus bocetos. ¿Puedes confesionar un traste como este? Pregunta. Haré lo mejor que puedas, responde Sofía con una famosa. Primero Sofía cose unas bellas plumas sobre una falda y una capa. Luego confesiona un bello tocado con plumas. Sofía conduce a Albert hasta un espejo. ¡Tarán! Exclama Albert. Abraza Sofía. Muchas gracias, dice. Estoy segura de que ganaré el premio. Ahora Sofía debe hacer su disfraz de hadas, princesa. Primero realiza una falda con volados y luego le agrega las falas. Para terminarlo, Sofía crea una corona de flores. Ser de perfecto. Sofía está ansiosa por lucir su disfraz. Finalmente llega el gran día del baile de disfrajes. Pero cuando Amber ve a Sofía disfrazada, se siente molesta. El disfraz de su hermana es mejor que el de ella. Solo tengo que hacer que mi disfraz luzca más sorprendente, suspirá Amber. Primero deberá agregarle más plumas y ella sabe bien dónde hallarla. James, que se dirige al baile, mira por la ventana y ve a Amber junto a los pagos reales. ¿Qué haces? Pregunta. Ya es hora del baile. Con los brazos senos de plumas, Amber corre hasta el castillo. Pero en el camino se resbala y cae el lleno en un charco de lodo. Mientras tanto, todos los invitados ya se encuentran en el salón, donde se hará el baile de disfraces. ¿Dónde está Amber? Se preguntan a Sofía y James. Sofía sigue el rastro de las pisadas de lodo hasta llegar a la habitación de Amber. ¿Qué sucedió? Pregunta. Estaba celosa de tu disfraz. Y traté de hacer que se vea mejor. Lo siento. Entiendo, responde Sofía. Mirando, ahora no puedo ir al baile. Lamentando. Claro que puedes, dice Sofía. Pensaremos en algo. No quiero ir al baile sin ti. Sofía piensa un momento. Lo tengo, exclama. Podemos usar las dos mi disfraz. No comprendo, responde Amber. Ya verás, afirma Sofía. Sofía tiene un plan perfecto. Comienza a separar su disfraz en dos partes. Entonces, lo ves, dice, ahora somos dos hadas, responde Amber. Hada gemela, agrega Sofía. Dos hadas hermanas, dice Amber.